Y van a ver en sus pantallas lo que estoy haciendo aquí. Queda en segundo plano. Bueno, voy a compartirles este archivo que se llama Medusa y tiene este personaje de aquí. Vamos a ver algunas cosas que nos pueden ayudar a comprender mejor estos conceptos. Es precisamente la herramienta de formación de activos que también la tenemos en After Effects. La vamos a ver más adelante. Para que esto funcione, el objeto, voy a ponerle aquí Control 4. Puede ser un mapa de bits. En este caso ya la convertí en un objeto como un grupo. Entonces, como funciona esto, le das clic en la herramienta y lo colocas al centro. Si tomaras este objeto para moverlo, normalmente lo moveríamos de aquí, que para nosotros se equivale como a la cadera o la cintura. Es en realidad lo que mueve el cuerpo. Entonces, le doy un clic y se genera esta malla para deformarlo. Voy a darle el otro clic aquí arriba. Y ya tengo este control aquí. Control Z. Sin embargo, me falta poner anclas en la parte de aquí abajo para que estos también se muevan. Para hacerlo, le voy a dar clic a este cuadro verde. Aparece un círculo pequeño. Le doy un clic. Y la otra, le voy a dar clic aquí. Y se generó un hueso. Y el otro hueso, lo puedes ver, va a detectar donde tenga precisamente esta malla. Le voy a dar clic en la orilla. Y eventualmente podría mover esto así o de esa forma. Lo voy a dejar aquí. Le vuelvo a apretar. Voy a apretar la tecla de Escape, la que está en la esquina superior izquierda. Y para que no me vaya a crear un hueso a partir de aquí, sino a partir de donde yo le diga. Le voy a dar clic al cuadro otra vez. Clic aquí. Ahí tengo el otro hueso. El otro hueso aquí. Escape. Clic en el cuadro. Clic en esta parte. No estoy arrastrando, solamente estoy dando clic. Ya está. ¿Ves? Si no presiono Escape, voy a crear un hueso en otra parte. Escape. Me doy clic aquí, en esta parte, hasta abajo. Escape. Clic en el cuadro verde. En la base de la medusa, Escape. Escape. Y ya terminé aquí. Presiono la tecla de Escape. Control, giro el scroll. Si cambio otra herramienta, no veo los huesos. Por ejemplo, aquí en mover, pues me serviría para acomodar esto. Pero, para poder moverlos, debo de estar en esta herramienta de Kim. Lo que quiero hacer ahora es que esto se mueva hacia la parte de arriba, pero que vaya recogiendo los centáculos y luego los estira y los recoge y así. Entonces, lo que voy a hacer es un clip de película. Este, para el ejercicio de interacción, este no va a tener interacción, todo lo vamos a agregar en el ejercicio. Voy a dar clic aquí. Presiono la tecla F8 o le damos botón derecho. Convertir en símbolo. F8 es más rápido. Este se va a llamar Medusa. Clip de película, Aceptar. Le doy doble clic y ya estoy en el modo de edición. La vez anterior, bueno, ya no hicimos esto cuando pasé a revisar con cada uno de ustedes. Pero recuerden que los clips de película deberían de tener el mismo nombre en la línea de tiempo. Para que la línea de tiempo de acá, pues sea la, digamos, principal. Vamos a colocar más cosas aquí. Le doy doble clic. Regreso a esta parte. Y voy a avanzar 10 fotogramas. Vamos a colocar primero eso. Como va a estar repitiéndose de la parte de arriba hasta la parte de abajo. Entonces, lo voy a colocar aquí. Avanzo 5 fotogramas. F6. Y hacemos que aparezca aquí. Selecciono esta herramienta. Y voy a acercar. Voy a dar control 4 para acercarme aquí. Al, perdón, control y giro el scroll. Ahí está mejor. Barra espaciadora. Ya la ajustamos. Vuelvo a cerrar los tentáculos. Y, entonces, tendríamos esto. Subí aquí. Avanzo otros 5 fotogramas. Presiono F6. Observa cómo no he presionado crear interpolación de forma. Eso lo voy a hacer más adelante. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Barra espaciadora. Subo el cuadro para que suba todo. Porque si subimos este, lo que vamos a hacer es, control Z, deformar la cabeza. Y, vuelvo a moverlo muy poquito. Cuando algo se mueve, va a tomar impulso. Hay una pequeña pausa. También se llama Momentum. Sería muy parecido a esto de aquí. Lo tenemos acá. Ahora aquí arriba. Y, para la parte de tomar impulso y mover hacia arriba, vamos a darle 10 fotogramas. F6. Vamos nuevamente a esta parte de aquí. Y, en este, en el fotograma 20, el objeto debería de llegar a la mitad. Ahora voy a estirar estos. Este de aquí es el de en medio. Tengo tres de un lado y tres del otro. Lo vamos a acercar aquí para acentuar que hay potencia en este movimiento. Siempre que tenemos líneas rectas, representan un movimiento que es rápido. Viene de aquí. Aquí toma otro impulso otra vez. F6. Otra vez cinco fotogramas. Vamos a dejar que se mueva con el impulso. Y, aquí en este otro, en el 30, F6. Lo movemos muy poquito porque ya no va a tener tanto impulso. Volvemos a curvar tres de un lado, tres del otro, y la del medio. Avanzamos otros cinco fotogramas. F6. Va a flotar muy poquito. Volvemos a curvar tres de un lado, tres del otro. Y, en otros diez fotogramas, barra espaciadora, presiono F6. Subo el cuadro por aquí. Y vuelvo a estirar la del medio, la del medio, la que está más estirada, en línea recta. Y luego las tres de un lado. Y las tres del otro. F6. Hacemos que tome impulso. Aquí ya casi va a salir. F6. Volvemos a curvar tres de un lado. Y tres del otro. F6. Movemos un poquito, subimos otro poco. Imagínate como si fueran manos y tienen que empujar hacia abajo el agua. Diez fotogramas otra vez. Barra espaciadora. Y aquí ya sale de escena. Un personaje. Tres de un lado, tres del otro. Cinco fotogramas más. Y nada más lo movemos hacia arriba. Ahora, damos un clic en la palabra medusa. Le damos botón derecho. Crear interpolación clásica. Y vamos a ver cómo quedó. Control Enter. ¿Qué te parece? ¿Se ve bien? Queda un poco cortado en la parte de la red. Voy a cerrarlo. Y vamos a agregar por último los Easy In y Easy Out. Ok, aquí podríamos dejar un Easy Out, desacelerar, Quad, doble clic. En ese también. Easy Out. Doble clic en Quad. Y vamos a agregar por último los Easy Out. Aquí debería de ser un Easy In. Quad. Lo que puede ser también por la memoria. Aquí como está flotando, podemos darle también un Easy In. Quad. Y aquí ya un Easy Out. Se va a desacelerar. Aquí también. Y aquí también. En ese también. Y aquí va a acelerar. De aquí a acá. Easy In. Ese es por memoria, pero sí lo está leyendo. Aquí queda bien. Easy In. Otra es Easy In. Te fijas que aquí queda Easy In o Easy Out, según quieras que quede. Ese es Easy Out. Easy Out. Easy Out. Y aquí sería Easy In, aunque ya no lo vamos a ver. Vamos a ver, Control Enter, cómo quedó. Bueno, cierro este y me regreso a la escena 1. Control 1. Control 2. 3. Control 1. 100%. Creo, 50%. Ok. Entonces, ese sería el principal, pero ahora finalmente se irá a Medusa. Nada más para explicar el concepto. Podemos ocultarlo, si queremos. Como si no tuviéramos nada aquí. Voy a crear otra capa. La capa 3 la voy a bajar aquí. Se va a llamar Arena. Enter. Tomo el pincel, cambio el color aquí. Bueno, tengo aquí un Alpha 78. Vamos a dejarle 100. No debería de aparecerte eso a ti. Y voy a tomar este color como la arena. Presiono la tecla B, Labial. Brush. Y ya lo selecciono. Si está muy delgada la línea, Control Z, lo puedes cambiar de aquí. Por ejemplo, 9. Shift, arrastro. Presionando la tecla de Shift, se va en línea recta. Estoy apretando Shift, se va en línea recta. Igual aquí. Presiono K. Le doy un clic aquí. V. Regresa al puntero negro y puedo recortar los sobrantes que tengo aquí. Con S, U, P, R. Igual acá. Y este de aquí creo que quedó bien. Si presiono la tecla Q de queso, puedo presionar Alt para solo que peguen este pedacito. Igual acá. Alt. Y ya quedó aquí. Control J me permite acceder. Es como si le diera clic aquí también o clic acá. Primero, no cambié el 24 cuando abrí el documento. Lo voy a cambiar a un tono azul. Aceptar. Aquí también ya cambié a 24. Voy a agregar otra capa más. Este va a ser uno de los peces. Puedes poner pez guión bajo botón. ¿Por qué? Porque aquí vamos a colocar los botones. Van a ser precisamente los peces. Voy a cambiar la herramienta. V. Me lleva al pincel. Y voy a hacer aquí un pez. Acá. Rellenamos esto. V. Pintero de color negro. Voy a hacer ahora los ojos. Recuerda que para crear los ojos. Teclado. Óvalo. Es recomendable tener. Escape. Activa esta herramienta objeto de dibujo. Cuando creas el objeto. Tiene una línea azul. Y aunque lo coloques encima del otro. No te va a dejar perforado esto. Otra vez. Teclado. Óvalo. Si no activo esta. Y genero un óvalo aquí. A lo mejor de otro color. V. No se queda pegado. ¿Por qué? Este era un objeto de dibujo. Este no. Sin embargo. Si coloco este aquí. Ya quedó pegado ahí. A veces es útil usar esta opción. De. El modo objeto. Bueno. Voy a borrar este. O lo puedo utilizar. Doble clic. Recuerda. Cuando. Entramos también. Objetos de dibujo. Todo lo que está. Afuera. Va a cambiar de tono. Cambio aquí al blanco. Le puedo poner un contorno. Si quiero. Aquí. Negro. Ah. Pero. Como este originalmente. No lo tenía. Para aplicarlo. Adentro de la cubeta. En la parte de abajo. Tienes la herramienta. Bote de tinta. Entonces. Aquí tendrías. Control Z. No debe de estar seleccionado. Ahora sí. Y con esa herramienta. Es la tecla S. Te das un clic. Y ya te genera aquí un contorno. Pero lo generó blanco. Ahí está. V. Lo puedes dar clic. Y aquí le puedes cambiar el tamaño del trazo. Como tú quieras. Doble clic. Te sales de aquí. Tecla Q. Lo puedes hacer más pequeño. Mucho cuidado cuando movamos. Si es necesario control y giras el scroll. Para que no muevas esto. Eso siempre debe de quedar ahí dentro. Es el punto de registro del objeto. Doble clic. Puedo copiar aquí con Alt. Puedo invertir aquí. Lo puedo hacer más pequeño. Me voy a acercar más. Barra espaciadora. Lo colocamos aquí. Y ya tenemos ahí el ojo de nuestro pez. Voy a presionar V. Para que me quite las marcas de aquí de la orilla. Y voy a empezar a separar cosas de aquí para animar. Por ejemplo con la tecla L. Como en Photoshop se selecciona la herramienta Lazo. Voy a seleccionar esta parte. Y ya F8. Lo voy a convertir. Y esto va a ser cola-pes. Lo puedo copiar. Control-C. Aceptar. Doble clic. Para poder entrar a los símbolos. Siempre debes de tener la herramienta de puntero de color negro. Doble clic aquí. Control-V. Mi clic de película se llama igual que la línea de tiempo. Voy a presionar botón derecho. Crear interpolación clásica. No volver a mostrar. Aceptar. Me va a crear 24 fotogramas por defecto. Pero quiero solamente 10. Como los borro. Botón derecho. Quitar fotogramas. Es Shift. F5. Presiono F6. Y voy a agregar aquí. F6. Tecla Q. Y simplemente lo acerco. Si no aprieto Alt. Va a tomar como centro el círculo blanco. Si aprieto la tecla de Alt en el teclado. Lo vemos así. Control-Enter. Y tenemos ya este movimiento. Puedes hacer que sea más rápido, más lento. Si es más lento es F5. Más fotogramas. Entre estos. Y también tienes aquí. Puedes colocar un Easy In, Easy Out, Quad. Y aquí también. Easy In, Easy Out, Quad. Cuando lo convierto, se tarda un poquito más por los, la malla que tiene aquí la medusa. Bueno, así tiene aquí los ojos. Perdón la cola. Vamos ahora con los ojos. F8. Ojos. Es. De película. Lo copiamos. Aceptar. Doble clic. Doble clic acá. Control-V. Enter. Aquí, recuerda, no vamos a colocar interpolación. Simplemente presionamos F6. Podemos tomar como referencia al color que tiene aquí, el tono. Entonces me regreso. Doble clic. Aquí voy a presionar Control-V, que es esta opción de modificar. Break. Control-V. Y con K, la cubeta, damos un clic aquí. Vamos a darle un acento de 5 fotogramas para que se vea en 5 fotogramas el ojo cerrado. Deselecciono esto. Cambio a, por ejemplo, este gris que tengo aquí. Voy a cambiar acá. No quiero ponerle ahí. ¿Qué está haciendo? No importa. Ve. Y le vamos a poner aquí una pestaña de ojos cerrados. Me regreso. Doble clic. Giro el scroll. Y creo que puedo hacer más pequeño este pez. También si tiene otras aletas por acá, las puedes mover. Puedes mover otra aleta abajo. Yo lo voy a dejar así. Y voy a presionar. Ya que seleccioné todo, F8, voy a ponerle pez, guión bajo, naranja, pero no quiero que sea clip de película. Mucho cuidado porque si le damos a aceptar inmediatamente, siempre se va a quedar el último tipo de símbolo que escogiste. Debes de crearlo como un botón, aceptar. Los botones sirven para interactuar. Si presiono Control Enter y coloco el cursor encima, aparece la manita que está detectando un hipertexto. Pero, obviamente, si le doy clic, solo puedo alterar, digamos, el movimiento de la cola. Estoy dando varios clics ahí. Pero no me lleva a ningún lado. Vamos a hacer varias cosas. Primero, si le doy doble clic, pues este igual se debería llamar pez botón. Y fíjate aquí cómo los fotogramas son más grandes. Este de aquí se llama reposo. Este se llama sobre. Cuando coloque el cursor encima va a ocurrir algo. Puede cambiar de color. Puede moverse. Presionado se refiere a la zona de interacción que es esta de aquí. Perdón, presionado es cuando aprieto el cursor y lo dejo apretado ahí encima. Y, perdón, la zona de interacción se refiere a toda la forma que tiene este como botón. Lo único que debería de modificar aquí son dos cosas. Primero, voy a apretar F6 para tener esta misma copia sin el movimiento que voy a agregar aquí. Aquí puedo agregar líneas de tiempo independientes, como clips de película, igual acá. Entonces, aquí en la parte que dice reposo, vuelvo a presionar F8 y le vamos a poner a este pez guión bajo, flota. Y le quito botón. Ahora sí quiero un clip de película. Nunca deberías de crear un botón dentro de otro botón porque va a anular el código. Hacer clip de película. Aceptar doble clic. Botón derecho. Bueno, ya no le pongo el nombre aquí. Esplota. Crear interpolación clásica. Y vamos a ponerle unos 90 fotogramas. F6. Aquí puedes agregar también el Easy Inici Out de una vez. Doble clic en Quad. Y en medio, en el 45, presiono F6 y voy a colocar el pez aquí arriba. Entonces, el pez se va a estar moviendo así, sin que nadie interactúe con él. Me regreso a mi botón. Ya tengo una acción aquí en reposo. Ahora voy por la acción de sobre. Aunque le des un clic aquí, se selecciona todo lo que esté en el escenario. F8. Este va a ser pez. Nada. Clip de película. Perfecto. Aceptar doble clic. Entro a la línea de tiempo. Ya no la voy a nombrar. Botón derecho. Crear interpolación clásica. Voy a hacer que aquí en 15 fotogramas. F6. Avance. Se haga pequeño. Tecla Q. Si presiona Shift, se conserva la escala. Entonces, parece que se fue atrás. Luego, quiero que ahí dé la vuelta y se mueva en la parte de atrás. Si presiono F6 inmediatamente, le puedo dar aquí en botón derecho. Transformar, rotar, voltear horizontalmente y ya lo hace. Observa que extraño. Si dejo espacio entre los fotogramas, el programa trata de calcular esa posición con la otra y hace estas cosas muy raras. Por eso deberíamos de pegarlas aquí. De hecho, pues aquí tiene la cabeza y luego acá va a tener así. Podríamos adelantarlo un poquito aquí. A ver ahí. Perdón. Eso es el otro lado, por aquí. Más o menos para que la cola coincida, puedes activar el Union Skin y ajustarlo aquí donde está la cola. Quita la Union Skin. Bien. Si aquí lo hicimos en 15, aquí vamos a darle el doble. 45, F6. Lo movemos hacia adelante. Fíjate cómo te deja una marca donde estaba el pez. Luego, aquí nuevamente, F6. Lo puedo voltear directamente así. Y para, imagínate calcular esta posición y este tamaño, va a ser difícil. Entonces, lo que hacemos es, botón derecho, copiar fotogramas. Avanzo 15 fotogramas aquí. Botón derecho, pegar fotogramas. Y ya lo tenemos. Me regreso aquí y voy a crear ahora la escena cuando esto sea un botón a donde me va a llevar. Observa que esto se hace en la línea de tiempo principal. No debes de tener nada aquí enfrente cuando generes F6. Otro fotograma. Vas a hacer más grande este. No queremos que distraiga. Entonces, V. Me voy aquí a modificar. Separar. Separar. Separar otra vez. Y ahí lo que estaríamos viendo es la cola y los ojos. Puedo dejarle nada más en la cola. O lo podría dejar así. Ya no quiero copiar la arena, sino que quiero crear aquí una pequeña interfaz. Me voy aquí en ver reglas, barra espaciadora. Y recuerda que en diseño lo primero que determinamos son los márgenes dentro de los cuales se va a mostrar información. Fuera de estos márgenes no vamos a colocar nada y nos sirve para crear un sistema de comunicación. En este caso voy a crear una retícula. La diferencia entre la retícula y la red es que la red está formada solamente por líneas rectas cuadriculares y en la retícula tiene rectángulos que son mucho más prácticos. ¿Por qué? Puedes determinar, por ejemplo, esa zona aquí, esa zona abajo para colocar dos elementos muy importantes. Primero, que el usuario sepa dónde está. Entonces, este es como el nombre de nuestro salón. Voy a acercar aquí. Y vamos a subir aquí el tamaño. Podemos cambiarle el color, la tipografía también, la fuente. Vamos a colocar de aquí alguna. Esta, igual, con más tiempo, pues buscamos un poco mejor, un poco más grande. No me va a dar más grande aquí, a menos que lo coloque manualmente. El relleno también lo podría cambiar. Para hacer una caja de texto, das clic y arrastras. Y tienes una página que se llama... Este es texto simulado, simulado libson.com. Le dices aquí cuántos párrafos quieres, a lo mejor queremos solo un párrafo. Y aquí lo generó. Voy a copiar solo esta parte. Control-C al tabulador. Me regreso a la aplicación. Control-V, pegar. Control-A. Va a tener las mismas características que tiene este. Vamos a ponerlo con 32 puntos. 48, está bien. Y algo muy importante, cuando tengas texto de lectura, nunca utilices fuentes diferentes a las que tendrías, de las fuentes que ya tiene el sistema. Aquí vamos a utilizar Arial. Arial es una helvética modificada. Precisamente el kerning, el espacio entre cada fuente, se ha separado porque, como tienes luz en la parte de atrás... Entonces, tienden a acercarse las letras. Puedes cambiarle el color, si quieres. Blanco. Y muy importante, necesitamos aquí un botón para poder regresar al menú principal. Vamos a ponerlo aquí. Menú. Control-A. Control-A. Voy a cambiarle el color. Y aquí se tiene relleno. Vamos a quitárselo. Bueno, no se lo quita. Bueno. Lo voy a dejar así. Lo voy a acomodar en esta parte. Presiono F8. Se va a llamar menú. Va a ser un botón. Recuerda, primero es botón. Aquellas formas con las que quieres interactar son botones, aceptar, doble clic. Aquí en reposo no quiero que haga nada, pero en sobre sí. Cuando el usuario ponga el cursor aquí, quiero que haga algo. Vuelvo a apretar F8. Se va a llamar menú, que un bajo, brinca. Y va a ser un clip de película, aceptar. Le damos doble clic, presiono Control-4 para acercarme más. Y aquí tengo ya, no voy a cambiar tampoco aquí el nombre. Vamos a darle, crear interpolación clásica. Vamos a hacer algo que se llama anticipación. Más adelante vamos a ver los principios de animación. Y vamos a ver cómo funcionan. Voy a acercar aquí otra guía de referencia. Ahí. Entonces, cuando algo va a empezar a moverse, voy a apretar A. Y como ves, coloqué esta guía de referencia porque siempre se mueve un poquito. Voy a jalarlo hacia la orilla y entonces tendríamos eso. Va a anticipar que se va a mover hacia arriba. Entonces, esto de aquí puede ser un Easy Pin, acelerar. Rápido, aquí se aguanta un poquito más. Vamos a ponerle otros cinco fotogramas. Y hacer lo que se contraiga. Otra vez. A este le vamos a poner Easy Out. Queremos que se vea. Se va deteniendo, deteniendo, deteniendo. Ahí aguanta un poco. Voy a ponerle F5. Y luego en 5 fotogramas más, F6, se vuelve a comprimir como lo teníamos. Vamos a copiarlo de aquí. Botón derecho, copiar fotogramas. En el 20, pegar fotogramas. Y vamos a rotarlo. Presiono Alt para que tome como ancla el lado contrario. Aquí, en F6, vamos a rotarlo hacia el otro lado. Presiono Alt. Aquí es el momentum del que les hablaba. Es Easy Out, 4. Y el regreso simplemente lo copiamos. Botón derecho, copiar fotogramas. Avanzamos 5 fotogramas, pegar fotogramas. Recuerda que el centro o la parte más alta es el 25. Entonces, el del 20 iría en el 30, el del 15, en el 35. Copiar fotogramas. Pegar fotogramas. Copiar fotogramas. Pegar fotogramas. Copiar fotogramas. Y pegar fotogramas. Bueno, nos regresamos aquí. Nos regresamos a la escena. Y como les expliqué en el pizarrón de la sesión anterior, lo que vamos a hacer, vamos a ponerle aquí un 50%. Barra espaciadora. Entonces, si le doy Control Enter, se va a mover el cabezal azul. Se va a mover al 2, al 1, al 2, al 1. Como pueden ver ahí, no funciona nada de esto. Entonces, lo que necesito hacer es presionar F9 o botón derecho. Acciones. Y vamos a necesitar solamente dos acciones. La primera, en cualquier fotograma del fotograma 1, cualquier capa. Vamos a abrir el fragmento de código. Es este icono de acá. Action Script. Navegación en la línea de tiempo. Detener en este fotograma. Doble clic. Y ya aparece aquí. Stop es la palabra reservada. No tenemos variables aquí. Punto y coma. Después de una línea donde hay una acción. Es lo que te estoy explicando aquí, en este texto de color gris. Cuando tienen esta diagonal y el asterisco, son comentarios. Esta no es parte del código. Y aparecerá una letra pequeñita aquí. Una letra A. Ahora, avanzo al... Perdón. Selecciono de aquí el botón. Y voy a agregar el comando que está abajo. Hacer clic para ir al fotograma y detener. Doble clic. El símbolo seleccionado requiere un nombre de instancia. Le pones no volver a mostrar y le das en aceptar. Lo que hizo fue ponerle un nombre a este objeto. Se llama botón 1. Pero tú le podrías poner que es amarillo o que es como tú quieras. Lo puedes dejar así. Vamos a ver ahora el script de esto. Este de esto se encuentra aquí. Como puedes ver, abajo del stop, tienes aquí una instrucción un poco más larga que dice... Hacer clic para ir al fotograma y detener. Luego, al hacer clic en la instancia del símbolo especificado, la cabeza del lectora se mueve hasta el fotograma especificado en la línea de tiempo. Se puede utilizar en la línea de tiempo principal o en las líneas de tiempo de clips de película. Instrucciones, reemplaza el número 5, este número 5, siempre va a aparecer ahí un 5, del siguiente código por el número de fotograma hasta el que quiere que se mueva la cabeza lectora cuando se haga clic en la instancia del símbolo. ¿A cuál quiero que me lleve? A ver, díganme. Cuando le dé clic, ¿a qué fotograma me va a llevar? Y eso está en el fotograma 2. Aquí dice. Exacto, gracias. Entonces, le vamos a poner aquí 2. No debía haberle dado enter. Ok, ya está ahí. Bien. Ahora, me voy al fotograma 2 y este botón, ¿a dónde me debería de llevar? Exacto. Entonces, solo vas a poner detener en este fotograma una vez y ya no lo vuelves a hacer. Nos vamos a mover con este de acá. Doble clic. Y ese ya sabemos que le debemos de decir que nos lleve al fotograma 1. Vamos a probarlo. Control Enter. Le damos clic. Sí, te voy a quitar el movimiento aquí y también el parpadeo. Aquí tiene la palabra menú. Le das clic y te regresa acá. Ok, bueno. Entonces, dejo hasta aquí la, vas a hacer dos botones más. Entonces, voy a cerrar esto, cierro esto. Dejo de grabar. Gracias. 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 Gracias.